Disney hará una película live-action de Winnie Pooh. A inicio de semana, Disney dio a conocer que prepara la versión en acción real de Mulan. A estas alturas ya no es sorpresa. El día de ayer la compañía anunciara que también hará lo mismo con Winnie Pooh. La historia tendrá como eje la vida adulta de Christopher Robin y será escrita por Alex Roxperoy. No se ha mencionado cómo Disney planea adaptar a Pooh y a sus amigos, pero seguramente se usará CGI. Esto contrasta la última versión de Pooh en el cine, una adaptación de 2011 que mostraba a los personajes en un estilo de dibujo a mano clásico. Disney también se encuentra trabajando en una adaptación live-action de Dumbo, El libro de la selva y Mulan. Así que prácticamente sería todo, espero que te haya gustado. No olvides dar like y suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú qué piensas de esto? Adiós. ¡Caracoles! Tal vez podrías darme algo de miel. Solo una probadita. Una gota nada más. Osito tontín.